El continente americano y América Latina y Caribe en particular es la región del mundo donde se registra el mayor número de homicidios y la mayor brecha en la distribución de la riqueza. Según los datos de la Cepal, aun si el fenómeno de la desigualdad en América Latina está disminuyendo, todavía representa la región más desigual del mundo, seguida solamente por el África subsahariana. De acuerdo con los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el periodo 2000-2006 en América Latina se han registrado alrededor de 130.000 homicidios por año, mientras que en el continente americano alrededor de 140.000. Esto corresponde a tasas de homicidio de 21.5 para América Latina y 15.5 para el continente americano. Comparando la tasa de todo el continente americano de 15.5 con lo de África, esta resulta ser el doble. Comparándola con Europa es el triple y comparándola con Asia es cinco veces. En el informe sobre ciencias sociales mundial del año 2016, se dividen las desigualdades en siete grupos. Las desigualdades económicas, sociales, culturales, políticas, territoriales, cognitivas y de conocimientos. Entre ellas, figuran también los índices de homicidio y los índices de feminicidios. El análisis de correlación es una herramienta estadística muy poderosa para poder identificar patrones, posibles factores causales y correlaciones en general entre indicadores. Haciendo un análisis de los indicadores indicados en los siete grupos anteriores, surgen algunas correlaciones muy interesantes. Antes que todo, se asiste a una general mutua correlación entre prácticamente todos los indicadores de los siete grupos considerados. La primera consideración es que todos los indicadores objeto de análisis muestran una correlación más o menos fuerte entre ellos. Una correlación bastante relevante es la que une los indicadores asociados al desarrollo con el índice de desarrollo humano, lo que es bastante evidente y, para algunos casos, hasta tautológico, como por ejemplo, indicadores de pobreza, indicadores de salud o de educación. No tan evidente y no tan esperado es la vinculación entre el índice de desarrollo humano y otros indicadores, como el número de muertos por razones ambientales, o sea, calidad de aire y calidad del hogar, que tiene una correlación positiva con el desarrollo humano. O sea, estos muertos aumentan al aumentar de desarrollo según los diferentes países. Esto muestra cómo en la región el desarrollo económico requiere profundas reflexiones y políticas específicas sobre los temas ambientales. Otra correlación interesante son las relativas a los índices de mortalidad infantil y a la explotación laboral de los niños. Una correlación positiva que muestra que en los países donde la mortalidad infantil es más alta, también la condición de vida de los niños después de haber pasado los primeros cinco años sigue siendo difícil y muchos de ellos terminan en situaciones de pobreza y de explotación laboral. El índice de desarrollo humano está vinculado a menor desigualdad de género, mortalidad infantil, número de ocupados urbanos en el sector informal, niños ocupados en actividades económicas y a mayor esperanza de vida, penetración de internet y tasas de educación. Sin embargo, las variables más asociadas con los índices de homicidio son la brecha de pobreza urbana para los homicidios en general y la brecha de pobreza rural para los homicidios de mujeres por ser mujeres, o sea, para los feminicidios. Por lo tanto, la triangulación entre indicador de desarrollo humano y en particular de las brechas rurales y urbanas son fuertemente vinculantes por lo que concierne la comprensión de por qué la región muestra índices de homicidio tan elevados. En particular, se puede observar que la distribución de los países según su índice de desarrollo humano y su índice de homicidio sirve una curva más o menos regular, donde los países con menor índice de desarrollo humano experimentan tasa de homicidio más elevada, mientras que los países con índice de desarrollo humano más elevado normalmente registran tasa de homicidio inferior. También se puede observar que los países que con relación a su índice de desarrollo humano muestran también tasas de homicidio mucho más altas de países que están en situaciones de desarrollo humano similares presentan todos algún tipo de problemática específica, como puede ser, por ejemplo, una grave fragilidad institucional o puede ser la presencia de crimen y grupos organizados en su territorio o puede ser, y también en contemporánea, también la debilidad de las instituciones de justicia y los altos índices de corrupción e impunidad que se registran en algunos de estos países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!